Música 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 Los menores ya se volvieron mayores Y lo que sobra es la gente Esta vida no viene con instrucciones Sé que es el tiempo Uno es bravo y otro es mal Son dos hermanos Uno es enfermo y el otro es imán Música En cuarta razón hablaremos porque no está permitido Música Ese día lo pintaron de rojo porque soltaron al lico De la montaña llegan los llenos Y todo viene firmado por cosas que eres Música Música Y el día de hoy Dios bendiga compa Peggy Que andamos Venen para acá para hacerle un corridazo también compa Música